San Vicente Mártir es el patrón del archidiócesis de Valencia y también de Valencia capital, donde murió sin renunciar a su fe tras ser torturado en el año 304 durante la persecución ordenada por el emperador romano Dioclesiano. San Vicente fue nombrado patrón de Valencia por el rey Jaume I, tras recuperar la ciudad de manos musulmanas. El rey consideró que la victoria sobre los árabes se debió a la intercesión del santo y en agradecimiento por su ayuda lo designó protector de Valencia. En la ciudad de Valencia, además de ser su patrón, San Vicente Mártir es también patrón del gremio de Sásteres y Modistas.